Luis Bahamonde está en un dilema. Es el único candidato al Congreso de la República que no ha hecho campaña porque la ley se lo prohíbe, debido a que es regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Vencido ya el plazo, que era el 29 de diciembre, era presentar renuncia a exclusión. Quedé en el vacío de ser regidor en funciones y a la misma vez candidato. Porque regidor, claro, soy regidor, pero al mismo tiempo soy candidato porque el jurado no ha querido aceptar mi renuncia. Pero yo no puedo hacer campaña, no podría hacer campaña porque cometería proselitismo. Denunció que el problema de forma y fondo ha sido generado por el Jurado Nacional de Elecciones. Asegura que cumplió con presentar su renuncia al cargo. Le pedí mi renuncia a la candidatura al jurado. Sin embargo, me dijo, no quisieron aceptarme la renuncia, me dijeron que tenía que ajuntar una tasa. A pesar que en el artículo de la renuncia no señala absolutamente ningún pago de tasa. Simplemente dice, lo único que tiene que presentar es la renuncia firmada con firma certificada, nada más. Entonces, detalló además que también solicitó licencia a la comuna provincial de Trujillo, pero no le respondieron. Bueno, yo presenté mi solicitud de licencia el día 17 de noviembre, dentro del plazo al consejo. Y hasta el 28 de noviembre el consejo tenía ese día para darme la licencia, pero nunca se me dio. Entonces, por lo tanto, yo seguí en funciones como regidor. Luis Bahamonte asegura que de salir elegido como congresista, será el jurado nacional de elecciones el que definirá su destino en la gestión pública.